Dentro de la propia ciudad de Uruapan en Michoacán, existe un pequeño bosque y dentro de este brumoso espacio de floresta subtropical brota un poderoso manantial que da origen a un río de aguas puras, el río Cupatizio. Este lugar es un área natural protegida, el Parque Nacional Barranca del Cupatizio, el cual no es muy grande, solo mide 450 hectáreas. Después de que el río recorre agrestes barrancas y forma hermosas cascadas, el río prosigue a otra sección llamada oficialmente Parque Lineal La Camelina. Como su nombre indica, este espacio es para el esparcimiento público en un lugar fresco, frondoso y muy atractivo. Los parques lineales, como su nombre sugiere, atraviesan parte de alguna ciudad y es muy común que estos se construyan a las orillas de algún río. Y este es un muy exitoso ejemplo. Con muchos rincones que nos invitan a hacer un alto en el camino. Al término del Parque Lineal Las Camelinas, el río Cupatizio sigue su camino, a través de otras partes de la ciudad y luego al campo. De ahí, varios kilómetros después, desembocará en el río Balsas, que finalmente llega hasta el Océano Pacífico. Estos enormes caudales de agua que benefician directamente a la ciudad de Uruapan y a las zonas agrícolas, ya en el campo, se deben a procesos naturales del ciclo hidrológico. Muy especialmente gracias a que los bosques toman el agua de lluvia y la infiltran en el subsuelo, muchos metros bajo la tierra, pero que luego brota más abajo en forma de manantiales. ¡Suscríbete al canal! Ahí les dejo su tarea. Es imprescindible conservar las coberturas forestales montaña arriba. Solo así, el río Cupatizio mantendrá para el futuro sus aportes de agua pura y una vida próspera para la región. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!